La Comisión de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Castellón, celebrada esta semana y presidida por el vicepresidente primero, Francisco Martínez, aprobó la ejecución del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de las poblaciones de Val de Almonacid y Alginia de Almonacid. Esta infraestructura, que se encuentra incluida en el segundo convenio de colaboración para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales de la comunidad valenciana, suscrito entre la Consellería de Infraestructuras y la Diputación de Castellón permitirá dar un tratamiento adecuado a las aguas residuales de ambas localidades. La institución provincial está desarrollando un gran esfuerzo inversor para sacar adelante infraestructuras como estas que garantizan el desarrollo socioeconómico de los pueblos, así como la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos, según señaló Martínez.